En la metanía se oye el resonar, en Aguacharaca se encerró el pilar, en Aguacharaca se encerró el pilar, empieza la tuya, vamos a bailar, y si tú no sabes, te voy a enseñar, y si tú no sabes, te voy a enseñar. Se dan unos pasos pa'lante señor, de otros pasitos pa' atrás, y levantando los brazos así, tú llevarás el compás. Se dan unos pasos pa'lante señor, de otros pasitos pa' atrás, y levantando los brazos así, tú llevarás el compás. Mueve la cintura, vamos a bailar, que así se baila, un diapro pilar, que así se baila, un diapro pilar. Mención de cintia, con Enrique Lio. En la metanía se oye el resonar, en Aguacharaca se encerró el pilar, en Aguacharaca se encerró el pilar, empieza la tuya, vamos a bailar, y si tú no sabes, te voy a enseñar, y si tú no sabes, te voy a enseñar. Se dan unos pasos pa'lante señor, de otros pasitos pa' atrás, y levantando los brazos así, tú llevarás el compás. Se dan unos pasos pa'lante señor, de otros pasitos pa' atrás, y levantando los brazos así, tú llevarás el compás. Mueve la cintura, vamos a gozar, que así se baila, un diapro pilar. Que así se baila, un diapro pilar. Se dan unos pasos pa'lante señor, de otros pasitos pa' atrás, y levantando los brazos así, tú llevarás el compás. Se dan unos pasos pa'lante señor, de otros pasitos pa' atrás, y levantando los brazos así, tú llevarás el compás. Se dan unos pasos pa'lante señor, de otros pasitos pa' atrás,